... Pues saludos pandillas del gaming, buenas noches y bienvenidos nuevamente a su gustada sección Juguando de lasco con Chinchana Cebo, aquí en la cuadra del Mal Gaming En esta nochecita de jueves, es que ya no sabe, casi casi a fin de semana No es lo pesada en la chama, pero vamos bastante bien Y la razón por la que andamos haciendo esto es porque Por cuestiones de trabajo no pude hacer el video de, ¿cómo se llama? De reacción referente a las noticias del Street Fighter V Vamos a platicar un poquitito de eso durante el transcurso de la transmisión Así que muchas, muchas gracias a todos los que nos están acompañando A mi padrino Gabriel Olivares, yo creo que hasta el próximo fin de semana Andaremos dándonos una vuelta por allá Saludos, saludos a todos por allá Gracias al buen Ongi que también ya nos anda saludando por aquí Aprovechando, pues de así como modo, esta continuación de los pandilleros que estamos Con la pandilla de los buenos magos Ayer echamos algunas retas aquí de este puerrillo Y bueno, aprovechamos como contamos ayer y bueno para los que se lo pidieron Este juego está de oferta hasta el día 18 de febrero Con un costo aproximado de unos 9 dólares más o menos Ya con el impuesto estamos hablando como unos 180 pesos más o menos O sea, la verdad es que es una ganga para todo lo que trae este juego Y esperemos que la pandilla se anime a conseguírselo pronto Para también considerar este juego Ya saben en la dinámica de retas con la banda que hacemos jueves Perdón, viernes y sábados De viernes para sábado y de sábado para domingo Vamos a estar retomando este juego también para las retiolas Así es que, pues muchas gracias Esperemos que se animen Saludos al buen David, un gusto de afección Pregunta por la sección de la farmacia Pues ha estado ocupado el buen Berkland Esperemos que el buen Beto Que le manda un enorme abrazo Ojalá tenga oportunidad de venir próximamente Cuando su chamba se lo amerite Pues bueno, no tenía realmente algo como que planeado como tal Yo creo que vamos a echar un poquito de retos Vamos a echar un poquitín de modo arcade Vamos a platicar, como les decía Las novedades referentes a Street Fighter V Que fueron cosas muy interesantes A mi parecer, unas no tanto Pero bueno, yo creo que hay mucha tela de donde cortar Respecto a ese tema Así es que, pues vamos a darle primero con el challenge Para desempolgarnos aquí Porque no es que, como les decía Tiene mucho, mucho que no Que no agarra este juego Ajá, no es compatible Ah bueno, nomás yo no voy a hacer los de loita Para que a ver que te quepan los hitos Tiene muchísimo tiempo que no juego Entonces, pues creo que hacer los trial Y me va a ayudar a desempolvarme un poquitín ¿No? Ya tenemos al señor Dan, el dios del juego Que fue uno de los personajes justamente que se mostraron En el, en estas digamos novedades Un personaje bastante, bastante interesante Con todo lo que puede hacer Con ahora las mecánicas del V-Skill y del V-Trigger Estuvo bastante interesante Lo que mostraron de Dan En ese sentido Me, me, me Me llamó la atención Yo consideraba por mucho que esta versión de Dan Era muy, muy, muy buena Incluso hasta casi, casi inmejorable Pero la verdad es que lo que acabas de mostrar El día de hoy Con, con este En el 3-4-5 Me ha hecho Repelenteármelo Porque la verdad es que creo que Dan Va a ser un personaje muy interesante De utilizar Este Va, va Va a venir bastante fuerte Eh Con sus mecánicas De utilizar el Town Creo que son bastante llamativas Son bastante llamativas En el sentido de que Estos prácticamente son parte De su estilo de juego De alguna manera Permitir cortes de ataques Hacer seguros Algunos Como decirlo Algunos Algunos poderes Pero la verdad es que Está, está bastante interesante Lo que nos ofrece Dan Dan sale el día 22 En febrero Este, ya Ahora sí De forma oficial Y pues esperemos Esperemos por ahí Eh Esperemos por ahí Poder Conseguirnos el El season pass Para ver que Este Darlo de antemano Aquí en la rueda Este Porque la verdad es que Me llamó muchísimo Muchísimo la atención Saludos Saludos A Jimena Morales Buenas noches Y gracias por pasar a saludar Saludos Al buen Jesús Este Un abrazo Y gracias por también Pasar a saludar Aquí a la banda Órale con los combos Que se puede sacar Se me había olvidado Toda la ñerada Que se puede hacer Este juego Ahí está Eso es lo que queríamos hacer Vamos relativamente bien Se me olvida Que aquí la marcación De los cortes Es un poco más rara Ahí está Muy bien Bien Tros banda Seguimos Seguimos Pues aquí El vivo está Tranquilón El asunto perverso Todos los que me están Acompañando Este Cuéntenme Como Los poquitos Que vieron a Adán Les gustó No les agradó Ahí el Por ejemplo El buen Andy Si viste Su variación Del transtinto Que mostraron Ese es otro De los puntos Que justo Ahorita Vamos a comentar Esa nueva dinámica Que van a pisar Es un tema Bastante interesante Que no estoy Como muy seguro Digamos Que fue una de las cosas Que no me ha agradado De todos Que estén sinceros Por Por diversas circunstancias Creo que Va a ser Se va a prestar Para muchas Pues si Vuelta Bastante interesantes Pero también Siento que Va a ser Una mecánica Que si no se Tiene cuidado Si va a ser Demasiada abusiva Y creo que eso va A cancelar O a beneficiar A ciertos personajes En algunas circunstancias No se No se que tanto Vaya a haber En ese sentido De mejoras Se ve interesante Pero la verdad Es que si siento Que estoy un poco Esceptico De lo que De lo que pueda pasar Con ese Con ese Con esa nueva Mecánica ¿Qué bienes no salen? Ah es que es Con el de Edith ¿Qué bienes? No sale No sale A ver A ver Si me sale Debe ser Con el men Entonces Ahí está Regulus Lo compré Para Play 4 Si estimado Regulus Bienvenido Justo es Lo que estaba planteando Al inicio De la transmisión Este juego Ahorita está De oferta Para Playstation 4 Está en Menos de 200 pesos Son como 9 dólares Prox ya Con el impuesto Si el impuesto Está en 7 dólares La verdad es que es una ganga Y va a estar La oferta hasta el 18 de febrero Si mal no recuerdo Entonces pues nuevamente La cordial invitación A nuestros amigos Y seguidores Para que se lo consigan Y como a final de cuentas Ya saben Las dinámicas que tenemos Aquí del viernes y sábado De retas con la banda Por la noche Pues este va a ser Va a ser un juego Que de cajón También vamos a estar Tomando Obviamente Street Fighter V Tekken 7 Kof 14 Ahora ya también Ya tenemos Kof 2002 UM Próximamente Bueno Espero Espero conseguirme El Dragon Ball Fighter Todavía estoy Como en ese tema De si me aviento O no me aviento Bueno Así que Lo que nuestros amigos Nos digan Que nosotros Más que encantados De jugarlos Con ustedes Así que espero Que aprovechen La oferta Porque la verdad Es que es un precio Bastante mejorable Sobre todo Por el hecho De que Su precio normal Es de 25 dólares Y bueno Estábamos platicando Un poquito De De la nueva mecánica Del Street Fighter V Que llamada B-Shift Que de hecho No lo dije Que era Básicamente Como una especie De esquive Algo más o menos Similar a lo que Pasa en Kof 99 Donde cuando nosotros Hacíamos el esquive Hacia atrás Hacía como un pequeño Brinco Hacia atrás Y luego hacia adelante Obviamente aquí El giro Están que Nosotros al hacer Ese esquive Tenemos Invencibilidad Tenemos Todo Como comentaba Este Ongi Se ralentiza todo Y podemos hacer Alguna acción O podemos también Meter un golpe Como Como de counter Que Tendrá Toda la invencibilidad Del mundo A coste De una Fragmento De barra De 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 Están comentando También Los desarrolladores Un arma de estilos Porque si No calculas bien El momento De De Hacer Ese esquive Pues quedas Bastante expuesto Por eso digo Que soy como muy escéptico En ese sentido De Como va a estar Y la La Como se llama La mecánica Yo creo que Esa mecánica Va a ser gratuita Para todo Este junto con También Una variación De Precisamente Este escenario Del dojo Este va a ser Gratuita Para todo el mundo Y a partir del 28 Perdón Del 22 de febrero Que es como Entre 15 días Semana y media Más o menos Es lunes Entonces esperamos Este También Echar Posteriormente A esa actualización Bularetas Con todos ustedes Para también Platicar un poco De como va a funcionar Y como vemos Esa Esa mecánica Del B-shift El buen Regulus me pregunta Que opinas de Dan Pues fue un personaje De Burla SNK Pero se ha convertido En un personaje único En el mundo Street Fighter Es correcto Regulus De hecho a mi Dan me encanta Por muchas circunstancias Empezando por que es Mi tocayo Pero bueno Modesta parte Otra parte Platicaba un poquito Hace un instante El hecho de que Ahora Yo pensaba Que esta versión Era muy buena Y la verdad Lo que veo De Street Fighter V Me llama la atención Los cambios Que han hecho con Dan La verdad Sus skills Están interesantes Que básicamente Sus skills Van a funcionar Digamos De forma Un tanto peculiar Una Va a servir Para hacer Los cortes De los poderes Y hacerlos seguros Y hasta Rematar Con golpes extra Como en el caso Del Koryuken Que utilizando El Vizkill 1 Podemos atender Ese pequeño hit O como para Extensión de combos Donde también Cuando dan Rueda por abajo Del ataque Puede dar Ese Golpe extra O puede cortarlo En alguna otra Situción Y su segundo Vizkill Que es una Técnica que yo ya había visto En Garou Mark of the Walls Que no mucha gente utiliza Y no mucha gente conoce Que es Hay una mecánica en Garou Que no es el corte Tradicional Porque digamos Que hay un corte Donde nosotros Aplicando cierto movimiento Y presionando Los poderes Débiles Se corta Valga la redundancia Se cancela El poder Por ejemplo Terry Terry Bogart Con su Power Dunk Con el gancho de patada Si nosotros Cuando da el primer golpe Del Power Dunk Presionamos Los botones débiles Terry va a girarse Entonces ya no hará El resto de la animación Del Power Dunk Lo que nos permitiría Hacer algún otro Poder Algún otro ataque Sin embargo Hay una segunda mecánica En Garou Como les digo Muy poco conocida Que es Cuando uno presiona Los dos puños Y hace la palanca Hacia abajo O hacia adelante Normalmente Nuestros personajes Harían Lo que vulgarmente Le digo La piña Que es básicamente Un engaño De que van a sacar Algún poder Por el caso Por ejemplo El caso de Terry Dependiendo Si lo hacemos adelante O hacia abajo Hace la animación Del Barnacle De alguna manera Tratando de Confundir Al oponente Básicamente Sin embargo Como Esa animación Es una Es un engaño Le permite a Terry Recuperarse nuevamente Y poder meter Algún otro ataque Normal O algún otro puño fuerte En este caso Que es la técnica Que más he visto Y justamente eso mismo El B-Skill 2 De Dan Va a funcionar Cuando nosotros Presionemos Algún ataque Que los consideramos Normales Por ejemplo Una patada fuerte Normal Que algo sería Relativamente lento Si nosotros Utilizamos ese B-Skill 2 Le va a permitir A Dan Recuperarse más rápido Del ataque Y poder encadenar Un segundo golpe La verdad Es que veo Interesante Esa parte Referente a los Skills de Dan Los Trigger Pues bueno Bueno Un poquito antes De entrar al Trigger Acabo de señalar Que también Algo que me llamó La atención Y que también Pasó un poco Desarrecibido Es el hecho De que los Skills Los dos Skills de Dan Tienen la particularidad De no solamente Subir la barra De Trigger La barra roja De Dan Sino que también Va a subir la barra Del enemigo Del B-Skill Del enemigo Entonces es un arma De dos filos Estar abusando De los skills De Dan En ese sentido Porque no solamente Te beneficia Sino vas a también A este ¿Cómo se llama? Vas a beneficiar Al contrincante Le vas a dar acceso Más rápido A los reversa A esta nueva mecánica Del Shift Y sobre todo Pues a los Trigger Pero bueno Déjenme Antes de continuar Déjenme ver Si hay más comentarios Aquí de la pandilla Para platicarlos Gracias Gracias de nuevo Todos ustedes Por estar Por aquí con nosotros Te fijas Que tiene más movimientos Basado en Robert Y Río de Cofsilla Ya incluso Bueno Desde aquí Ya tienen ciertos ataques Ya en el Street 5 Son un poquito más Obvios Empezando por el Dan Retsuken Emulando un poquito Sobre todo Al Santetsuken De Río Y de Takuma Sobre todo Emulando más Al de Takuma Que tiene a partir De Cofsilla 13 Si mal no recuerdo Las patadas Ya más similares A las de Robert García En general Ya digamos Como que el spin-off O la copia Ya como Comenta el buen Regulus Ya se volvió Un personaje Un poquito más Interesante Y como Estaba platicando Con este tema De los skills Y los trigger Que bueno Uno de los trigger Es básicamente El que era Su especial Su ultra 2 En este juego El Dao El Jao Gadouken Que es La versión Del proyectil Grandota Que incluso Bien cargada Rebota al enemigo En pantalla Eso está interesante Y jugar Hace Bien cargado Y tratando de Cubrirlo Perdón Va a ser Warcrush Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con este skill Y su segundo skill Que le va a mejorar Perdón Su segundo trigger Que le va a mejorar El Gadouken Y el Koryuken Para hacer las versiones Como tipo X Como potenciadas Este Para permitir A la verdad La verdad Es que Se abre como Un abanico Muy grande De todo lo que Se puede hacer Con Dan Con sus skills Con su trigger Esperemos Esperemos Si puede tener La oportunidad De conseguir El season pass Que son dos Y ahorita También vamos a hablar Un poquito En ese tema Para que Lo estemos jugando Y lo veamos Pues ahora si Que en cuanto salga El juego Ya sabe que De cajón Aquí en Cueva del mal Vamos a tener Esa primera Este Vamos a tener Ese primer preview De como funciona Dan Y que opinas De Eleven A otro personaje Bueno Lo escribió Con números Pero bueno Ahorita vamos a ver Ese tema Nada más dejamos leer Lo de los demás Eso lo hacían Desde Real Blood Fíjate Ese es un buen Detalle Yo no me sabía Ese tema De los cortes O de las piñas Yo lo había visto Yo lo había visto Más en Garú Pero si Ya salen Desde Real Blood Fatal Fury Special Que está bastante Interesante Ese punto No Miguel Antallides Estuvimos en las retas De ayer Aunque Angel y Johnny Lo habíamos jugado Pues yo ya tengo Desde que salió Street Fighter V Que no lo había jugado Estuvimos a Miguel Antall Entonces pues prácticamente Es volver a empezar Desde ceros Yo ya estoy mucho más Acostumbrado a Street 4 Que Street 5 Pero bueno No por ello Deja de ser un mal juego Y sobre todo Es un juego Que podemos utilizar Para el tema De las retas Y como Nuevamente lo platicamos No es que lo estemos Vendiendo el juego Pero la verdad Es que es un precio Bastante accesible Por todo el contenido Que trae Y pues para Echar retas Aquí Con la pandilla Escuché que el quinto Personaje De DLC De Street Fighter Será un invitado Tekken o SNK Ese es un tema Muy interesante Estimado Regulus Porque algo Que ha pasado Con Street Fighter En muchos aspectos Dejenme Recombar un poquito El tema De aquí De tratar de combiar Es el hecho De que Normalmente Street Fighter Como tal Y eso Después de Dicinorio Que era Entonces El productor De Street Fighter Estuvo Comentaba mucho Que el No es que no le gustaba No es que no lo quisiera Sino que Como tal La franquicia O la visión De Capcom De Street Fighter Es Tener una Política De no meter Personajes Invitados De otros juegos O de otras series Por el hecho De que Saben que La gente No va a quedar Contenta Siempre van a buscar Pero siempre Van a Criticar El hecho De elegir A cierto personaje Entonces Querían como que Mantenirse un poquito A raya Con ese tema No nos suena Descabellado Y de hecho Eso es algo Que hemos estado Platicando mucho Cuando salimos Hacer las transmisiones De retas Con la banda En Street Fighter 5 Sobre todo El hecho De los trajes Que está Últimamente Saliendo Los trajes Crossover De la serie De Fighting Ex-Layer Que de hecho No es desconocido De Capcom Porque prácticamente La serie El spin-off De Street Fighter X Es parte Digamos Que No del canon Pero si De alguna manera Esa colaboración Ya viene Desde muchos años Atrás Se ha estado Retomando Apenas Incluso Hasta también Me ha aventurado Decir que Esa Y digamos Esa colaboración Con Arica En este caso Con Fighting Ex-Layer Sobre todo Por el hecho De que El creador De Arica Fue prácticamente Padre Casi De Street Fighter En muchos aspectos También pueda Incluso Que ese quinto personaje Que no es tan Anunciado Tenga O pueda tener Ciertos tintes De que sea Alguien De esa saga Y sobre todo Porque ya han empezado A bailar Mucho En la famosa Capcom Shadaloo ¿Cómo se llama? Shadaloo Research Investigation Que es como En la página oficial De Street Fighter Han empezado a meter Historias de los personajes De las biografías De todos los personajes Que han aparecido Hasta el día de hoy En toda la saga De Street Fighter Y han hecho mucho énfasis Sobre todo En la gente De Street Fighter Ex-Ext Todavía no sé Que tan caro sea eso Pero por lo menos El hecho de que ya Los presenten Dentro de esa página oficial Y como comento Últimamente Con el tema De las De estos De los crossover Pues a mi me suena Que también Podría ser una posibilidad De que ese quinto personaje Sea crossover Podría como Comenta Regulus La gama de opciones Puede ser muy amplia Puede ser alguien De SNK Puede ser alguien De Tekken Puede ser alguien De Fighting E.X.Layer Creo que esos son Los tres más Llamativos Esos son los tres más Fuertes rumores Que pueda Que hay Referente a ese quinto Ese quinto personaje Porque hay como Mucho misterio Todavía Por la situación Por la cual Aún no lo han Este No han dicho Oficialmente Quien es ¿No? Si es verdad El primer invitado De toda la historia Es Street Fighter Exactamente Oggi Oggi Hay momentos Que no Ah perdón Es que como Que me alejo Mucho El micro Saludos al buen Dani Y a toda la banda De la cueva Gracias Aún no lo han J.J. Ahorita Ahorita Seguimos platicando Déjenme le echo Un poquito A este reto Y justamente Hilando este último punto Del quinto personaje Ahorita vamos a hablar De lo que me comentaba Oggi Pero bueno Déjenme le echo Velocidad A ver si puedo Hacer estos últimos Dos ataques Y para Un poquito Un poquito Urin Tien Unä 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 Más rápido, más rápido. Híjole, me tardo un poquito. Estoy bien desencanchado con este juego. Ahí está, perfecto, perfectísimo. Bueno, ya con esta temporada me pregunta si cierra Street Fighter V. Exactamente, estimado Regulus. Ya prácticamente esta quinta temporada es el cierre oficial en cuanto al soporte que se le va a dar a Street Fighter V. Ahorita platicamos un poquito de ese tema. Saludos al buen Angelito. Ya practicando, yo debería hacer lo mismo ayer. Y celoso, pero sabroso. Más o menos estimado Angel, más que practicando desencanchándome otra vez porque estoy muy acostumbrado ya a Street Fighter V. Y me siento raro incluso retomar el juego después de mucho tiempo. Pero bueno, vamos relativamente bien. Regulus, a mí me gusta mucho Street Fighter IV y Street Fighter X Tekken. El Street Fighter X Tekken yo creo que es un juego interesante. Un poco menospreciado, pero la verdad es que muy divertido. Yo le llegué a jugar mucho por acá, sobre todo cuando se podía hacer ese... Como que en parejas, los cuatro personajes al mismo tiempo. Se hacía cotorreo interesante, tipo tirando a la Smash Bros. Nada serio, pero la verdad es que está bastante interesante. Street Fighter IV no lo considero mal juego. Me gustan muchas cosas de Street Fighter IV. Hay otras cosas que no me gustan nada de Street Fighter IV. Empezando que esos combos ahí medio raros donde puedes meter casi a la Marvel débil medio fuerte. No sé, no sé. La verdad es que hay cosas como muy raras y mucha gente, de hecho, sobre todo profesionales, también han comentado mucho eso. El hecho de que hay ciertas trampas ya muy avanzadas. Como algunos setups, algunos recoveries, algunos cancelaciones. O algunos le llaman, ayer platicábamos un poco, es un concepto así como de un frame. O algo así de ventaja. En el que siempre quedas puesto para continuar el combo, para hacer un reversal. Y sobre todo que es muy seguro y no te lo pueden penalizar. Ese tipo de cosas, la verdad es que sí son muy manchadas con este Street Fighter. Saca Crash, dice el Alexis. Fíjate que sí lo tengo pensado con Pram, estimado Alexis. Pero igual todavía no. Hay muchos otros juegos, la neta, que tenemos primero. Pero gracias por pasar a saludar a mi estimadísimo Ginés. Vamos a ver qué show nos va con esos juegos por ahí que todavía tenemos. Déjenme, creo que me faltan dos misiones. Aguántenme, a ver cómo nos va. Eso es lo que les digo. Eso es lo que les digo. Siriones. Ahí está, vientos, vientos, vientos. De hecho, creo que iba a haber algo así como la oferta precisamente por el año lunar, por el nuevo año lunar chino. No me he metido a ver, la verdad, qué ofertas hay, pero voy a ver, voy a ver qué puedo conseguir. Porque la verdad es que creo que, bueno, Dragon Ball FighterZ está de oferta, Tekkencito está de oferta. Ahorita también está la oferta, el Street 5 para la banda que tampoco lo tiene. Entonces, pues tampoco son juegos que me hurja tenerlos ya, porque sé que van a estar ofertas pasando unos meses, incluso hasta semanas. Para poder ver a la sabrosa Dimitrescu, ah, del Resident 8, sí, sí, la verdad es que también se ve interesante. Digo, yo jugué el 7, me gustó. No voy a decir que sea que es un juego malo, yo creo que bien se puede haber llamado con otra cosa y el juego hubiera tenido un éxito relativamente mediano. Bueno, le bajo tantito al juego, a ver si ya me escucho mejor así. Y este, pero se ve, creo que esa es una de las cosas más interesantes, este giro de acontecimientos, este, donde ahora las waifus son las vampiros de casi 3 metros. Incluso está hasta más alta que Nemesis y que, pues sí que Nemesis. Entonces, está interesante esa monita, a ver qué tal está, ¿no? Pero tanto así como que lo vaya a comprar de salida, ¿no, mi estimado Gines, eh? Régulos, me pregunta que si probé el Gran Fútbol. No, y justamente ese es otro juego que también, desde que salió, le tengo mucha curiosidad. La verdad es que no le he podido comprar tampoco, porque todavía sigue algo caro, pero algo que me agrada mucho de Dark System es que cuando ellos hacen, pues ellos son, digamos, los expertos en peleas de animes, ¿no? Y Dragon Ball FighterZ creo que es como que el ejemplo más claro, pero Gran Flu, con su temática medieval, me llama la atención, pero todavía considero que está un poquitín caro. Pero sí, no descarto en algún punto sí poder tratar de conseguirmelo para jugarlo también aquí con las retas, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver. Ah, qué güey. Ah, qué güey. No, 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 no. No, 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 no. ¡Shoryuk es chingado! ¡Oh! Eso era lo que quería hacer, maldita sea. ¡Ah, cabrón! ¡Pues cuántos niveles son! ¡Ah, si es así! No, esto creo que era... Algo así ¡Híjole! Esto creo que sí me va a costar mucho trabajo A ver cómo se hace No, es que creo que no hay forma de ver A ver si... A peal Está raro Ahí estaba, hijo de su madre Ahí está mi estimado angelito Estoy jugando con control Sí tengo palanca Pero ya estoy bien desacostumbrado a jugar a Street con palanca Tengo otro control que de hecho también tiene los 6 botones aquí arriba Que ese es el que uso más Pero bueno, ahorita digamos para quitarme todo el cablería y demás Nada más estamos utilizando el control normal Pero sí, normalmente ya para Street Ya estoy jugando con el puro control Este... Alex dice de Brems, Juan Mugen algún día para poder luchar con el chavo Nos ha pedido mucho Mugen, fíjate Es curioso, nos han pedido mucho los Mugen Yo honestamente no he encontrado como que uno que diga Que valga la pena Pero pues de cotorreo no veo por qué no Un día de estos si metieron Mugen a ver qué tal va Este... Creo que estaría, estaría cotorrono interesante, ¿no? A ver, venga No, creo que los de río, de plano no A partir de este punto creo que ya no va a pasar Mejor me voy a intentar ir con otro Ya me faltaban poquitos pero sí Ya me acordé que aquí en Street Fighter sí Hay muchos, este... Que están bastante perros de hacer Vámonos con mi personaje favorito De este juego, eh A ver qué tan cambiado está Y ahorita a ver si nos aventamos un modo arcade Para ver un poquito Este... De cómo va el... Qué tan cambiado está, ¿no? De hecho, ustedes, eh... No me lo querrán mucho pero, eh... Las misiones de aquí, estos challenges de aquí Están mucho más difíciles que los de Street 5 Los de Street 5 sí, eh... Están, eh... A pesar de que hay algunos que tengan sus, eh... Trucos, son todavía mucho más amigables que los de aquí Aquí sí se necesita, sobre todo por el tema ese del... Del, eh... ¿Cómo se ama? Ahora Ahora Ah Ah Ah, será sí, sí, cierto Ah, será sí... Ay, será sí Este... Pero, eh... La verdad es que sí, este... Sí están bastante más perros aquí por... 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 Por varias circunstancias Y sobre todo porque piden unos... A veces son unos... Como, este... Bastante, bastante imposibles y bastante exactos, este... de hacer, ¿no? Alex, el buen Ginés me pregunta, ¿cómo se hackeó al CD Projekt y la destrucción de sus códigos? Está interesante ese punto, el tema de que ya incluso se habla de que ya subastaron el código fuente de The Witcher y otros, incluso hasta el de Cyberpunk, en el Kozama, en la Deep Web, la verdad es que es una lástima que le esté lloviendo sobre mojado a este... ¿Era eso o no? No, no era eso. ¿Por qué era este? No, entonces ¿Cuál era? ¿Esto es cuál era? ¿Este? No, ¿qué era entonces? Ah, el especial, qué wey. La verdad es que una lástima es lo que ha estado pasando con CD Projekt, yo creo que había venido la situación de las cosas bastante bien con The Witcher 3 sobre todo, y pues bueno, a partir de la salida bastante fallida de Cyberpunk, no ha ido, no ha pasado más que malos tragos, CD Projekt, demandas, desarrolladores cansados, problemas digamos administrativos y técnicos, en fin, un buen de cosas ahí que les ha hecho pérdidas millonarias, la verdad es que sí, está, está muy, muy, muy feo todo lo que ya estaba pasando con CD Projekt, esperemos, esperemos que retomen el rumbo este próximamente, ¿no? Pero bueno, estábamos también platicando, bueno, seguimos, retomamos la plática de lo que estábamos comentando del Street, y ahí va mi especial favorito de todos los tiempos, ah, qué belleza es ese poder, este, y bueno, estábamos platicando de lo de Street, precisamente el tema que comentaba Ongi, referente a un nuevo personaje, nuevo entre comillas, este, llamado Once, o Eleven en inglés, este, ah, es que es con puño, ahí está, este, la verdad es que, eh, es un personaje bastante, eh, curioso, yo creo que esa fue una de las cosas un tanto, eh, agridulces a mi parecer, eh, pero básicamente, eh, para todos aquellos que conocen un poquito de, de la historia del lore de Street Fighter, sobre todo en T-T-Strike, hay un personaje llamado, Doce, es como una especie de biondroid de ahí, eh, que da de forma bastante extraña, pues bueno, este personaje, este, llamado Eleven, está, está, digamos, es un, 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 es un personaje tal no va a pelear de forma propia como sino este nuevo personaje llamado Eleven lo que hace es que prácticamente cuando tú lo elijas vas a tener un personaje al azar con un biskill y con un bitrigger al azar por eso digo es como una ruleta glorificada y no por ello deja de ser curioso y aquí digamos la parte curiosa y interesante ayer justamente hubo noticias referentes a que un filtrado de información que le llaman link en inglés precisamente haciendo alusión a ese personaje que tampoco es que fuera y 100% filtración porque hubo un tweet muy interesante de parte de de ayer el día 11 iba a ver las noticias lo que llamó la atención este tweet fue cuando hicieron énfasis en el 11 pero no con números y con letra entonces los que de alguna manera ya estábamos habitados o habíamos visto una historia un personaje llamado Eleven que es parte de la historia de Urien entonces es este ahí está y Urien derrota entonces el hecho anunciado o digamos lo más importante no es el quinto personaje que originalmente se tenía pensado que iba a salir sino que lo están manejando para aquellos que que consigan me hace pensar y dudar si ese personaje en particular va a poder comprar este no sé no sé digo eso yo creo que algo bastante bastante interesante que habría que ver si los amigos que compran el season pass van a tener acceso a ese personaje en particular yo creo que tampoco es que no lo tienen como les digo tampoco es que vaya a ser el super personaje o que vaya a ser la revelación que todos estamos esperando digamos como que ese es ese personaje extra como ruleta y tampoco es que vaya a aportar mucho a la historia ni mucho menos Pero será divertido y será interesante ver cómo se va a comprar, planteaban en algunos foros, incluso hice unos comentarios, que hubiera sido que Eleven se comportara similar a Neojigus, al jefe final de la saga War Heroes, donde prácticamente se va transformando en los demás personajes del juego, aquí por lo menos sé que, y por lo que vi, se va a transformar al inicio del round, no sé si cada round vaya a salir, eso también sería muy interesante, cuando tú empiezas tu round 1 con Ryu, y al siguiente round tengas a Kami o tengas a Chun-Li, eso creo que también le dará dinamismo al juego, pero no sé, hasta qué punto vayan a poder hacer eso con este personaje, pero bueno, tampoco es que sea la maravilla del mundo, sí es interesante ese cierto punto, pero nada, que se vayan a perder si no lo compran el Season Pass, ¿no? Bueno, seguimos tranquilos, perdón a todos los amigos que estoy esperando un poquitín más del, ¿cómo se llama? del gameplay, me la he pasado también mucho, pero también como les decía, estaba aprovechando un poquitín el tema, pues que ya no pude hacer la transmisión, ya no pude hacer el grabado de las reacciones, del asco, una lástima. Hubiera sido bastante interesante, pero bueno, las cuestiones de las que pude grabar el video, ¿no? Me escucho, por tanto, yo creo que estoy como de nuevo, ciertos problemas de intermitencia de red, ustedes disculparán, pero espero que por lo menos la mayoría de lo que comenté, se haya escuchado bien. No es tema del micro, es más bien tema del intermitente, que ya saben que para variar acá, hemos tenido algunos problemillas, de hecho la herramienta me manda de repente cierta pérdida de frames, ¿no? Pero han sido los mínimos hasta eso, entonces una disculpa de nuevo a todos ustedes amigos, espero que por lo menos la mayoría de lo que comenté, pues se haya plasmado bien, ¿no? Bueno, seguimos entonces, seguimos aquí las misiones, pues me han costado trabajo, creo que todavía tengo un poquito de galleta con este personaje, con Gai. Ah, eso es todo. Estática, qué raro. A ver, espérenme amigos, a ver si no fui yo el que la regó. Pues, no, de hecho el Pro se supone que está bien. A ver, déjame, déjame, lo vuelvo a conectar. Bueno, no. Se supone que ahí va bien. Yo creo que igual ya es que el micro ya ha de estar dando sus últimas, ya sería cuestión de conseguirnos otro micro próximamente. Pero bueno, espero que se escuche un poquitín mejor por ahí. Igual déjenle bajo tantititito al juego, para ver si con esto se escucha un poquito mejor. Ahí me avisan, pandilla. Ok, entonces. Ah, no. Ahí está. Y bueno, es que estoy haciendo un micro, le he dado ya. Y porque también la compa como tal, el micrófono está, por el micrófono que viene integrado aquí en la lab, pues ya, de plano no da ni una. Caso raro. Pero bueno, voy a hablar. Ah, ¿qué es ese ese? ¿Dónde salió? Sí, 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 de repente sí, ya, ya escuché que como que truena un poquitín. Pero creo que quedó ligeramente mejor. Además de que, pues me lo tengo que explicar un poquito más para que se escuche mejor, ¿no? Gracias, gracias, patillo, y no, una disculpa. Y yo voy a beber así. Vientos, vientos, vientos. Sí, no sé, como que estaba haciendo quizás un pequeño ligero falso. Ah, ahí estaba. Toda vez, galleta, toda vez galleta con gall, eso es bueno. Eso, chingada, así me están saliendo las cosas, qué bonito, chingada. ¿Qué bonito es lo bonito cuando todavía medio le salen las cosas a uno? No sé, sí, no sé, 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 no sé. Ah, ya me acordé, ya me acordé de este combo. Eso, qué bonito. Ah, no le dio completo, pero bueno. Me lo comento que fue lo importante. Y ahí sí Pensé que estaban más cambiados Pero no, ya vi que no Lo logramos pandilla Todos los combos de game Y me salieron al tiro Ahí está, qué bonito chingado Creo que es el único donde sí les podría dar Consejos de cómo sacar los combos Pero bueno, pues Estamos, bueno, ya platicamos A grandes rasgos Platicamos de Dan Platicamos del sistema de B-Shift Que van a sacar Platicamos de Eleven El personaje este Que va a ser mímica De los personajes Pues vamos a ver Qué tanto nos sale de esta chica Que también fue la otra De las presentaciones Con algunas mecánicas bastante interesantes Me llamó también la atención Digo, nunca he sido tan super jugador O tan fan de Rose Pero me ha agradado lo que he visto de ella Ha sido bastante interesante lo que mostraban de Rose Me intriga mucho sobre todo su skill 1 Donde ella va a estar haciendo Va a estar haciendo como lectura del tarot Va a estar sacando cartas del tarot del azar Y esas cartas Reflejadas Tanto a buffs O Es decir, va a haber Le va a dar ciertas ventajas a Rose A lo mejor Más daño Más armadura Carga más rápida de su trigger Qué sé yo Todavía no han hundado mucho en ese tema Y lo mismo Puede aplicar con desventajas al enemigo Y yo creo que esa mecánica Va a ser bastante interesante De parte de Rose Y bueno El otro segundo skill Que creo ya lo veíamos venir Este El tema De los satélites Que de hecho Ahorita van a ver Las dos bolitas que van a salir Con posiciones de combos No, creo que es este Y bueno El hecho también De que ahora ya va a poder hacer En el aire Este También creo que Está bastante interesante Desafortunadamente No he mostrado Su especial Eso me hubiera llamado Me hubiera gustado mucho de Rose Pero Podríamos tener todo en la vida Este Justamente Este Este poder Que aquí es el ultra Vino a pasar a ser El beast kill Uno de sus beast kill Para extender los combos Y lo mismo Se puede tener Hasta dos Este Esos Los triggers Uno que va a tener Como teletransportación Que va a permitir Ahí algunos juegos Este Poderse alejar O acercar Dependiendo de las circunstancias Y bueno Un Que debe ser como un clon Que ya salía Hace Street Fighter Alpha Como su segundo V trigger Para hacer combos Bastante Este Manchadillos Ahí está Vientos 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 Estamos esperando El pase completo Bueno Ahí vamos a Vamos para ese tema Rapidísimo Anunciaron dos pases Hay Hay que Hacer el comentario Para La recomendación De su servidor Referente a ese tema Bueno Se supone que Ya los anunciaron Pero no se Estén ahorita En la Store Pero va a haber dos pases Este Para esta quinta temporada Que van a variar Ligeramente Obviamente En precio Y con el contenido La recomendación Que siempre les he hecho Y les vuelvo a reiterar Es que Si ustedes Consiguieron el juego En su versión De Vanilla Es decir Su versión base Cuando lo Revolta en septiembre Para los usuarios De Playstation Network Bastaría solamente Con que Compren La actualización De Champion Edition Que está De hecho de oferta Que con todo Y el impuesto Le está saliendo Un poquito menos De 20 dólares Este Como 18 En fracción Y con ese Con ese primer Upgrade Lo que van a tener Es El contenido De los Digamos Cuatro season pass Anteriores Junto con todos Los trajes Junto con todos Los escenarios Y Este Y Sobre todo Los personajes Y los escenarios Y los colores También Y algunos trajes Que realmente Eso es Digamos Lo principal Tener una versión Completa hasta ahorita Y bueno Ya hemos hecho También Las dinámicas Hemos hecho Los tutoriales Para la gente Que 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 Está En Street Fighter Los pueden Checar aquí En el canal Y donde Les mostraba Un poquito De Y consejos Para obtener La concatenación Del juego Llamada Five Money Que básicamente Ustedes Consiguieron La sesión De Street Fighter De Champion Edition Donde Prácticamente Desde cero Si ustedes Le invierten Un poquito De tiempo Y esfuerzo Al juego Prácticamente Este quinto Season Pass O todo Lo que va A salir Esta última Temporada No van a Tener que Gastar Ni un centavo Basta Con que Le invierten El tiempo Y esfuerzo A aprender A hacer Este tipo De cosas Las pruebas Los challenges Los modos Historia Los survival Y Si eso Ustedes lo hacen Los 40 Personas Actualmente Yo de hecho Cuando hice El tutorial Personajes base Y con los Personajes base Había alcanzado 200 mil Five money Y en el entendido De que cada personaje Va a costar 100 Five money Pues básicamente Imagínense Si con los 16 de base Y eso sin hacer Todo Porque de hecho Me faltaron Muchas pruebas Y sobre todo Los survival En difícil Y en experto Pero eso Les puede dar Una idea De que Básicamente Si ustedes Le invierten Ese tiempo A los 40 Personajes No salgan Super expertos Pero por lo menos Que a la mitad De los 40 Por lo menos Con esos 20 O 30 Pues básicamente Les va a sobrar Para Todo el contenido De esta última temporada Pues les salga Prácticamente gratuita Tanto los personajes Como los dos escenarios Que van a salir Y bueno Ya Si de alguna manera Ven Ven un poco difícil El invertir De tiempo Pues está la opción Del season pass Que son dos En esta ocasión El season pass El primero Que digamos Que es únicamente De los personajes Que es el season pass Que siempre ha manejado De 25 dólares 27 con Perdón Con el Con el ¿Cómo se llama? Con Con el impuesto Lo que les va a dar Es Los cinco personajes Que más Los cinco personajes Que El season pass Más El personaje Eleven Porque como les decía Eleven No es El quinto personaje Del modo historia Perdón No es el quinto personaje Que va a ser parte Oficial del season pass Sino que Lo están dando Eleven Como un incentivo Por comprar El season pass Entonces Este Entonces Pues harían Prácticamente Los seis personajes Obviamente Con Su traje De batalla Que es lo que Normalmente siempre da Y Iban a dar Unos temas Para Playstation 4 O para Steam Dependiendo Lo están comprando Y Algunos títulos De Del online Y unos Este Le llaman Battle Temas de batalla Que son nada más Como para que se vea bonito Tu Tu tarjeta ¿No? De Se vea bonito O sea Algo Algo Digamos Un ligero aliciente Que Pues hasta eso No No Este No Que se pierdan Mucho Espérame tantito A ver Déjenme leer Ginés Dice Ya LoL y Call of Duty Pues ya te habías tardado De hecho Según yo Ya lo tenías Desde hace un buen Pero Quien sabe Que pasó Ahí en la semana Te echo un grito Y ahí me avisa Estimado Ginés ¿No? Quiero entrar Far Cry 5 Pues ya Como a la medianoche Y igual un poquitito antes De corto Mañana viernes Un tanto Un cierre de semana Un tanto pesado Pero bueno Estamos haciendo Dinámica de retas Con la banda Y me parece que mañana La intención Era echar precisamente Coff 2002 Bueno ya saben Que este Aquí lo que Lo que la banda Nos nos diga Es este Lo que estaremos Viendo Pero esos son Los dos candidatos Más fuertes Para este El juego El viernes Y el sábado Sería el Street Fighter 5 Y posiblemente Tekken Para digamos Darle también Validad O quizás El 30 aniversario No sé Pues Ok Ah no es que es con Ahí está Entonces Este Bueno Eso es a grandes rasgos El Season 5 Ya platicamos De la forma De Ah no sé Como es Ah ok 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 Este Ya platicamos A grandes rasgos De Bueno Si le pueden invertir Tiempo Excelente No van a gastar Ni un peso Si le quieren invertir Está el Cheque de 25 dólares Digamos Con el contenido Más básico O si Quieren ver Buena onda Por el módico Precio de 44 dólares Que creo que es Ya con el impuesto Porque normalmente Cuesta solito 40 dólares Este El Uy que guay Sonora Pero se vio bonito No sé Creo que Ese reflejor Se lo quitaron Me parece No estoy muy seguro Pero no lo vi yo En Hace ratito En el video Mejor mañana Street Y los sábado El sábado Los de SNK No sé Mi estimado JJ Porque Street Fighter Lo iba a aventar El fin de semana Porque es el día Que dos amigos Que no han podido Jugar con nosotros Y que ya De hecho Ya se consiguieron El plus Precisamente Para las retas Creo que es el día Que más pueden Este El día El día sábado Para domingo No sé No sé Digo La verdad Es que Voy a platear Con ellos Mañana A ver A ver Que me dicen Que día Se les acomoda Mejor Ahí está Pues sí Sí lo he plateado Estimado JJ Qué bueno Que me dicen Para ver Con nuestros amigos A ver Cuál es el día Que más les Les acomoda Para las retas Del Street 5 No Ok Entonces Estamos Ahí estaba Si bien Y esto Si me salió Ya al final Si me lo caes No te preocupes Con el interior No No La verdad Es que Más bien Es este Ver el día Que más pueda Y sobre todo De puestos Que son los dos días Para ver Si Riones Mara Si Riones Vamos a darle Ah Que voy Ahí está El especial Otra vez Ahí estaba El especial Carajo Con el especial Con el especial Con el especial Chiriones, chiriones, chiriones Espérenme, espérenme, pandilla, no se me, no se me, este Híjole Otra vez, no me salió el especial, maldita sea Vamos a salir Vamos a salir No sale, pandilla, no me sale el méndigo especial ahí No, no me voy a salir Mejor otro día, otro día con carta Un final, ya para, digamos, cerrar la transmisión del día de hoy ¿Qué tal la semana pesada, mi estimado resonante? De la versión ultra de PS4, sí, estimado resonante Pues tengo que empezar a volverme a enganchar Pero, mejor vamos a acabar en un modo, este, arcade Vamos a jugar en lo más difícil, a ver qué tal nos va Yo creo que, creo que no la voy a armar, si soy sincero Híjole Híjole Híjole, 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 híjole Lo voy a hacer un rant para hacer más rápido la, 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 la transmisión Van a poner una madrina, eso segurísimo Eso digamos era lo chido de este juego, que desafortunadamente en el Street 5 ya no lo hicieron Ojalá, ojalá, ojalá la podamos terminar Porque sí, sí está medio perro Sonido de Yankee ¡Eso es todo, chilenos! Si se dan cuenta, esta bastante manchada la compu, ¿eh? ¡No mames! ¡No mames! ¡Sí! ¡Nooo! ¡Qué güey! ¡Qué churros! Pero para que se den cuenta que esta perra la máquina, ¿eh? Super perra la máquina Cuando lo ponemos a lo más A lo más manchado Pero bueno Espero, espero si poder acabarla No mames, ¿cómo me agarró de ahí? Hijo de tu madre No, no, me ganó Uy, no, pensé que se me iba a ganar A ver si le ganó Ah, qué bonito lo pescó Qué pinche churro, me estoy viendo, pandilla Muy bien Muy bien Sí, qué guay Hijo de tu madre Otra vez No me salió No, agarra el carajo No Cochitos Hijo de tu pinflor Ni modo Saludos a carneto yudiel Gracias, gracias mi estimado Por pasar a saludar a la pandilla Aquí haciendo corajes con estos caballeros Híjole No, banda La verdad es que creo que en lo más difícil No la vamos a armar Ni modo Pero bueno, yo creo que mejor A pararle por hoy Estuvo bastante interesante El asunto Pues ya saben Vamos a tener este juego Para las próximas retas Voy a hacer más bien el consenso Yo creo que el día de mañana Para con todos Qué es lo que vamos a jugar O qué tienen Si mañana pueden También Porque igual Muchos no pueden Para mañana Entonces Vamos a ver A ver si mañana Entonces Les queda mejor El que echemos Este El ¿Cómo se llama? El 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 Si echamos El 35 O no El día de mañana Y si no Este Pues ver Entonces La posibilidad De Algunas Este Retas Este Digo Digo Más bien Vamos a ver Quienes están Este Interesados En jugar Mañana Este Y vemos Este Que Que procede ¿No? Este Nada más Estoy dejando aquí Este Ah 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 Vamos a ver El de mil Títulos Yo siempre Hele a la persona favorito De hecho No lo encuentro ¿Por qué no lo encuentro? Según yo sí los hice Para que Maestro del Macheo Gato Gato enojado Jaja Sting Spider Ahora no Vienen Los que Están Buscando ¿Por qué? Títulos De precio ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, pues solamente vienen los de Yang, Jung y esos monitos que no me gustan Y bueno, Rolento, Mikai Qué raro, qué raro que no tengan los otros Según yo sí, tendría que venir por ahí el de Gou Shinryu de Gai que hice Pero pues no, no lo veo No lo veo desafortunadamente Pues ni hablar de nada, nos ponemos ahí cualquier cosa, ¿no? Pues bueno, pandilla, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en la transmisión de hoy Este... André, porque estoy hablando con unas... No, no te apuro, estimado Rocinante, no pasa nada, al contrario Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy Espero que les haya gustado esto Este, platicamos un poquito de que viene Street Fighter V Que de hecho, lo último que ya no platicé, me interesó Me interesó, me interesó, mi opinión fue Todo lo que se veía al final de la transmisión Haciendo su... Lo que posiblemente va a ser uno de sus B-Trigger El Tengustón, el Tengustón, donde va a tener alrededor varias cosas ahí Este, que le van a hacer al oponente Y bueno, con el pequeño Blancachan Ahí, con parte de sus monigotes Y sobre todo, la animación de... Me interesaba mucho porque hablaban de que iba a tener una tortuga En su mano derecha Y si pudo ver un poquito de esa animación Donde avinta a la tortuga Este... Para, digamos, mandar a traer las piedras Y cacha a la tortuga Y continúa peleando sin ningún problema Creo que ese teaser estuvo muy interesante Ojalá nos muestren pronto Un poco más de información de Oro y de Akira Y sobre todo, ese quinto misterioso personaje Que estaría cerrando prácticamente Como el último personaje de Street Fighter V Ojalá sea alguien Como comentaba el buen Regulus Alguien que no esperábamos Alguien, un invitado Pues ahí están También nos estamos viendo más o menos a la misma hora Para Dinámica de Retas con la Banda Lo mismo esperamos hacer el día sábado para domingo Mañana platico con la... A ver quién tiene oportunidad de jugar con nosotros Y todo lo que quieren jugar Para, digamos, también darle dinamismo, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias Pandilla Nos estamos viendo en la próxima... Nos estamos viendo... Cualquier cosa Díchenos un mensaje Avísenos más o menos Que es lo que quieren jugar Para ese fin de semana Para que lo tomemos en consideración Pero bueno Fue un poquitín Del modo de Street Fighter IV No pudimos terminarlo Porque pues ya como podían apreciar Andamos muy desencachados Y pues hay que volverle a meter galleta al juego Cuídense Pandilla Gracias Este... Mañana seguimos platicando Este... Que descansen Ya mañana ve viernes Y pues ahí échense una Si pueden mañana Para salud de la banda Cuídense Hasta la próxima